En este tutorial explicaremos cómo utilizar el producto e-mercantil. El acceso está situado en la barra principal de herramientas en la parte superior de la página. Al hacer clic en productos debemos seleccionar la opción e-mercantil. Intelisarch seguirá siendo el buscador principal y debe ser utilizado al mismo modo que en Microjuris. Podremos observar que se adiciona una nueva colección titulada Compendio Nissen. Como se puede observar el portal es exactamente el mismo al de Microjuris. Nos daremos cuenta que hemos cambiado de producto ya que en la home y mercantil al día. Dentro de las secciones exclusivas del producto encontraremos Jurisprudencia administrativa En la misma encontraremos las resoluciones más importantes de la IGJ y los dictámenes más relevantes de AFIP. Edictos societarios y de concursos y quiebras Aquí encontraremos la publicación diaria de la totalidad de dictos pertenecientes a la sección segunda del boletín oficial. Cargados retroactivamente desde el año 2007 en adelante. Los mismos podrán ser ubicados tanto por nombre y apellido, razón social, localidad, fecha o palabra libre. Revista de sociedades y concursos La revista de la Fundación para la investigación y desarrollo de las ciencias jurídicas se abordan temas referidos al régimen legal de las sociedades y de los concursos. Bastará con digitar el número de la revista y luego hacer clic en el botón buscar. Plenarios comerciales Aquí encontraremos todos los plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenados cronológicamente desde 1923 hasta la actualidad. En la Jonde y Mercantil encontraremos las novedades jurisprudenciales, legislativas y doctrinarias sobre el fuero comercial, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. Encontraremos una reseña del boletín oficial del día, como así también la legislación de uso frecuente. A su vez estarán las preguntas frecuentes realizadas por nuestros clientes y seleccionadas por su relevancia para ser respondidas por el Dr. Ricardo Nissen.